En el programa de hoy vamos a conocer la historia, la trágica historia de Fernando Guevara que regresaba a su casa después del trabajo y estuvo en un accidente tremendo entre dos autobuses. La doctora Cintia Lama recordará el diagnóstico de mi problema cardíaco hace seis años atrás. En Valdivia conoceremos a un joven que le dicen el ñaño, compartiremos el trabajo de un artesano que hace réplicas arqueológicas tan buenas como las originales. Obviamente estaremos cocinando con mi amada como todas las semanas. En la clínica Redux seremos testigos de una transformación de una persona que no le gustaba su apariencia. Cuando Fernando Guevara salió de su trabajo hace tres semanas atrás quería descansar en casa pero cuando se levantó estaba en un hospital. Había sido víctima en un accidente terrible entre dos autobuses en New Jersey. Hola Christian Johnson, mira en donde nos venimos a encontrar y a conocernos. Pese que en algún momento nos saludamos con tantas personas que te conocen a ti pues yo me recuerdo que hace un par de años nos saludamos, me acerqué por el parque Montalvo allá en Gambato y nos saludamos, me recuerdo bien. Y pues mira la vida en donde nos volvemos a encontrar. ¿Qué estabas haciendo el día del accidente? Bueno estaba retornando a mi trabajo. Retornando porque estaba en un trabajo que trabajaba en Manhattan en la noche. Trabajaba en la noche. Y vine como de todos los días en la mañana pues cogía los autobuses y el último que tenía que coger para irme a casa es en el que subí el accidente. Eso es así digo. Solamente me recuerdo que hice un giro de mi cabeza y solamente vi algo venir. Como digo yo sé que o sea vi y así pues así. Eso fue como un sueño. Como por dicho ya que estoy ahora y son cosas muy vagas que en ese momento se recuerdan. Algo así que digamos creo que lo único que puedo decir es gracias por nuevamente estar de darle gracias a Dios por porque estoy vivo. Bueno pues es que te puedo contar Cristian de que ¿Dónde estabas tú antes de llegar a Estados Unidos? Yo soy como me dice mi mamá soy como una persona que inquieta que no estoy en un solo sitio. Si te pusiera a conversar algo mucho de mi vida pues aparte de Ecuador me fui por Colombia me fui a Europa a España allá vagamente me recuerdo creo que estaría como unos 12 años 12 años 13 años estaba viviendo en España en Barcelona pues y retorne a Ecuador igual cosas de la vida vine por 17 días vine por darme una vuelta y tampoco pensaba quedar pero bueno me quedé eso dentro de lo que cabe gracias a Dios yo creo que la vida en lo que ahora estoy estoy ¿Tú crees que esto te va a afectar tu carrera de bailarín? ¡Wow! ¿Y cómo lo sabes que soy bailarín? alguien te ha contado por ahí ¿no? Chuticas eeeh no 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 a mí me encantan esas películas de acción de donde que hay esos personajes que ya se encuentran en lo último accidentados hecho pedazos de que le han golpeado o lo que sea un accidente lo que sea pero al final de las cenizas surgen ¡Ay! 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 ¡Ese es el dolor! ¡Joder! ¡Aquí! 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 Y si yo pudiera que este pierno estuviera bien yo me ayudara y estuviera parado mucho en un solo pie ¡Aaah! 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 Y digo no voy voy a ponerme ahí a hacer todo lo que pueda en casa aquí y en donde sea pero y al final luego estaré bailando una bachatita ¿Y el mejor pan del mundo? Una salsita ¿Ah? ¿El mejor pan del mundo? ¿El pan de ambato? No ¡De pinjo! ¡Oh! ¡Perdón! Sí pero bueno es de ambato es de pinjo pero es de ambato gracias hermano dale un abrazo a mi madre y estaremos muy pronto ahí muy pronto ahí para ¿no? ya ña ño gracias hermano gracias por lo que me ha necesitado que te vaya bien que tengas un buen viaje y muy pronto estaremos juntos saludos a mi mami y a mi familia gracias adiós gracias Cristian mi amigo hermano gracias Cristian un saludo para mi familia si es que espero que lo miren mi madre mi madre es impresionante mis hermanos es lo mejor que tengo eh mi novia pues si en caso lo miras simplemente espero que no sé que ojalá podamos ponernos mucho más en contacto estar ahí a mis amigos o no amigos igual mi tierra linda el Ecuador les quiero mucho eh y ambato ambato que es el corazón de la patria jajaja nada que eh si Dios me permite estaré nuevamente ya les quiero mucho que es un saludo y ojo y ¡Vamos!